Hola, hola familia, bienvenidos al Videoclub Summer Edition número 7 ya, maravilloso verano que estamos teniendo con vosotros, ya sabéis, vuestro programa express del Videoclub en verano, en Cadena Ser Radio Jaén, dentro del maravilloso programa hoy por hoy, tanto en Jaén como en Linares. Bueno, espero que vaya el verano bien, que estéis escuchando nuestros programitas, que lo estéis pasando bien, que vayáis al cine, vayáis a algo de cine, leáis libros sobre cine, porque hoy creo que vamos a traer un tema, como siempre, muy conocido, como siempre, muy gustoso para todo el mundo, que es el cine bélico. Jorge Serrano, ¿qué tal? Muy bien, guerreando. Guerreando un poquito tanto, pero tú eres más, vamos a decir una cosa, tú eres más de la Primera y Segunda Guerra Mundial y yo soy más de a partir del Vietnam. Soy más que de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Pero que si tenés que elegir entre el Vietnam y la Primera Guerra Mundial. Elegiría Vietnam. La Primera Guerra Mundial, tampoco para tanto. Tampoco murieron tanto. Tampoco se ha relatado tanto en el cine como la Segunda Guerra Mundial, el Vietnam, Afganistán, Irak, incluso, bueno, vamos a atrás, la Guerra de Secesión Americana, etc. Pero la Primera Guerra Mundial está como, no, no, no. ¿No tuvo tanta chicha? No tuvo un Hitler de turno. Es que yo creo que fue la Primera Gran Guerra que quisimos todos olvidar. Sí, no, claro. O sea, que el mundo quiso olvidar. Desde luego, sí, sí. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue porque estaba el personaje de Hitler, porque estaba el genocidio, porque estaba... Mussolini. Mussolini y todo este tipo de personajes. Y que además era como volver a caer en el mismo error. Entonces, otra vez, esta vez, todo el mundo, el mundo del cine no lo sigue, no lo sigue, el mundo en general no lo sigue recordando para ver si somos capaces de no volver a cometer el mismo error por tercera vez. Hombre, bueno, 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 así de decir, yo, de hecho, se hizo con mucha inmediatez. Yo recuerdo que no hayamos salido del confinamiento. El COVID ha durado, seguimos en... En pandemia. En pandemia, pero bueno, mucha gente no lo sabe. Vamos a decir hasta el 2022, inclusive. Pero es que salimos del primer confinamiento en 2020 y yo recuerdo que se estrenaron películas finales de 2020 sobre el COVID. Sí. O sea, una inmediatez brutal. Yo todavía no he visto ninguna película sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. A lo que voy, que llegará, llegará una película sobre esto. Hoy lo vamos a hacer al revés. Mira, Jorge ha preparado un listón impresionante de películas de haber relatado rápidamente todas y ahora ya la tenemos. Tiene aquí preparado sobre cine bélico. Sin novedad en el frente de 1930. Sendero de Gloria de 1957. El puente sobre el río Kuai y ese silbido maravilloso de 1957. Los cañones de Navarone de 1961. Lorenz de Auravia de 1962. La batalla de Argel de 1966. Doce del patíbulo del 67. Patún. Que no platún, que llegará ahora. Patún. Patún. Yo siempre he dicho patún. Patún. Johnny cogió su fusil. Gran canción también, ¿no? ¿Quién cantaba Johnny cogió su fusil? Me ha explotado la cabeza. Del 71. Un puente lejano del 77. El cazador del 78. El submarino Das Boot del 81. Threes del 84. Ram del 85. Platún del 87. Chaqueta metálica del 87. La lista de Sila del 93. Salvarso de la Orvalla del 99. Blackhound derribado del 2001. Carta de Uwo Jima. Barra, bandera de nuestros padres del 2006. Ese combo que nos regaló desde la perspectiva diferente. Clint Eastwood. Entierra hostil del 2009. Dunkerque del 2017. Y Apocalypse Now añadida, aunque no cronológicamente. Después del 79. ¿Y por qué Narices no está delgada de línea roja aquí? Ya se ha acabado el programa. Familia, tres minutos de Summer Edition. ¿Por qué no has metido delgada de línea roja? Estoy muy cabreado contigo. Muy cabreado contigo. Me parece... Esto es el problema de otra persona. Me parece una gran película, pero es cierto que... No me puedes decir que es peor que... No, no, no. Dos o tres que están aquí. No digo... El resto son mejores, pero... No, no, no. Son muy buenas películas, pero a mí no me terminó. A mí le vi un desarrollo... No me gustó tanto. No sé por qué. No me gustó tanto porque tiene un desarrollo muy lento, porque además hubo momentos en los que... No sé por dónde va la puñetera película. Tengo que rebobinar. No sé. A ver, yo... No me parece un peliculón como la Copa de un Pino. Tampoco he traído la colina de la hamburguesa, que es otra pedazo de película de cinebélico. Además, la colina de la hamburguesa tiene una movida, que es que se estrenó, hablo de memoria... Por cierto, no lo he dicho últimamente, en el pasado programa, Samuel Serrano en el otro lado de la camina, si no es, no somos nadie. Y si Samuel Serrano me puede buscar la película La colina de la hamburguesa, ¿de qué año es? Yo creo que es del 87, 86 o por ahí. Sí, 87, 88. ¿Pero más qué tuvo? Venía con Platón. Platón y Apocalipsis. No, y perdóname, porque soy una chaqueta metálica. Una metálica. Y pasó un poco desapercibida, por supuesto. Del 87 me dice Samuel Serrano, ya es tu mismo año. Ni año, qué gran año, para hablar del Vietnam, ¿eh? Pasó desapercibida, que yo lo puedo entender. Pero la de Galenía Roja, el gran problema que tuvo, la mamá, lo hablo mil veces, fue salvar a Soda Ryan, y es lo que yo defiendo siempre. Ahora, te voy a decir una cosa, y entiendo el porqué a ti, el director, que me hace mucha gracia, porque quizá nuestro oyente no sepa de esta historia, pero el director es el mismo del árbol de la vida, que es Terrence Malick. Vaya tela, el árbol de la vida. Vale, el árbol de la vida, yo entiendo, y lo entiendo, inclusive para mí, yo no voy a volver a verla, a no ser que esté obligado a verla. Es que Terrence Malick es un tío muy intenso. Exactamente, es la palabra intenso. Entonces, para hacer incluso un relato bélico de la Segunda Guerra Mundial, como la de Galenía Roja, tiene que darle su toque. A mí me gusta mucho porque siempre la pongo en pareja con Soda Soda Ryan, y Soda Soda Ryan digamos que es la película fable, la blanca, para toda la familia. El sendero de gloria de nuestro tiempo, lo puede ver desde el niño de 10 años, aunque no sepa lo que está viendo, y luego la de Galenía Roja es todo lo contrario. Es dura, es excesiva, es intensa, esa escena con los dientes en la mano, o sea, la elección de actores, Sean Penn, Jim Caviezel, no es ese Matt Damon, ese Tom Hanks, actores como más... Steven Spielberg, además un abrazo, ¿no? Además de andar por casa, los otros son los guapetones, y los otros son con los restos, los feos, pero los intensos. Claro, alguien Brody, en fin. Bueno, hay que decir, a ti es un género que te gusta mucho, ¿no? Sí. Porque eres una persona que te gusta mucho la historia, en general, por eso te decía al principio que la Segunda Guerra Mundial, ya no solamente el cine de la Segunda Guerra Mundial, entiendo que libros, que música, que todo lo que conllevó y rodeaba el contexto de aquel momento te gusta, creo que es un género que es un acierto siempre, me explico, un acierto siempre. Están pasando por televisión grandes clásicos como El Puente sobre el Río Cuay, Los Cañones de Arabia, la has visto mil veces. Pero no te incomoda. Exacto. No es Mary Poppins. Exacto. No sonrisas y lágrimas. O incluso ET, ¿no? Uf, otra vez más de ET. Está ahí de fondo, tiene mucho hilo conductor con las películas quizás de religión, en Semana Santa. Pues, está ahí Big Ben Hur. Bueno, están los diez mandamientos. Y yo creo que es un género que es un acierto en ese sentido, incluso aunque lo hayas visto mil veces y nos vamos a cosas más modernas, quizás más rock and roll, blackhound, derribado, la vuelve a ver. Sí. Tampoco son películas que tengan un giro final que digan, que ya me sé el final. Sabes a lo que vas, exactamente. Y luego un género que tiene muchos puntos de vista. Incluso tú aquí no has metido, imposiblemente, lo todo, claro, pero para eso estoy yo para dar otros... Tres Reyes. Por ejemplo. ¿Qué es coña? Ice Cube, Mark Wahlberg, creo que era así, George Clooney. Trajiste los violentos de Kelly hace poquito al programa, que también es una coña, una sátira total, a... Malditos Bastardos. Malditos Bastardos, que es la visión de Tarantino sobre el holocausto, la visión de Tarantino, el sello tarantino de los holocaustos. Luego además, y cosas imposibles, es que además a partir de ahí puedes empezar a jugar con un montón de cosas, ¿no? Entonces, basándose directamente en la historia, a mí una serie, por ejemplo, que me gusta mucho, hablando de coña, de lo crudo, que además fue el origen en un momento dado quizás de la película Good Morning Vietnam, como era más, más, la serie más, que era cómo se tomaban a coña esos médicos del ejército, cómo se tomaban realmente a coña dentro de lo que era, de repente te entra un tío con una pierna menos porque le ha explotado una mina en plena selva vietnamita. A lo mejor era un mecanismo de defensa de ellos mismos, el tomarse la coña para evadirse de los horrores. Hasta luego, es un género que te puede hacer una serie como es The Man in the High Castle, ¿vale? En el que vamos a ver qué habría pasado si en vez de ganar los aliados, la Segunda Guerra Mundial, hubiera ganado el Eje del Mal. Vamos a la vuelta. Y de repente Japón domina Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué pasaría hoy en día? ¿Qué habría pasado? ¿Qué sería el mundo? Sí, sí, totalmente. Good Morning Vietnam, otro punto de vista. Exactamente. Porque no deja ser comedia dramática o drama con tintes cómicos, grandísimo Robin Williams. Otro punto de vista diferente, nacido el 4 de julio, por ejemplo, que es lo de después, ¿no? El cómo un tipo como Tom Cruise en esa película tiene que sobrevivir a eso. Y además, a mí me llama mucho la atención porque, fijaros, todas las películas de la lista que he puesto, que ha dicho Paco, son películas bélicas, pero si os fijáis, en la gran mayoría, por no decir todas, la gran mayoría, no dejan de ser relatos antibélicistas. O sea, son pelis de guerra, de toda la vida del señor, pero al final no dejan de ser alegatos hacia la paz. O sea, una película como la chaqueta metálica. Sí, claro. Lo que pasa es que la gente, sí, estoy totalmente contigo, incluso El Cazador. El Cazador es el relato más antibélicista. Ah, el antibélicista de la... El Cazador es los horrores de esos que vuelven. O sea, y esos que vuelven siempre digo lo mismo. No son películas bélicas, pero Taxi Driver, una película... Todo el trasfondo es el horror que sufrió Travis Michael en el Vietnam, como se ha vuelto. Y lo tocado que vuelve. Y la sociedad no lo quiere. Exacto. Mi héroes, mi héroes. Oh, ahora no te quiero, porque no estás bien. Rambo, acorralado, es lo mismo. O sea, para empezar, es un tema, como hemos dicho, un gero muy fácil, muy digerible. Está ahí. Un gero que acuda en muchos momentos. Un gero que también para muchas... Los Cañones de Navarone, El Ponte sobre el Río Coay, son películas que yo le pondría a un niño, en plan, son más aventuras que otra cosa, son súper divertidas, cómo escapar de ahí, que sí, que son campos de concentración, que son... Pero te lo relatan todo también de forma muy alfable, lo que tú has dicho. No queremos la guerra. Es que además lo puedes mezclar, puedes mezclar muchos géneros. La gran evasión. La gran evasión. Evasión o victoria. Con el deporte por medio, con ese elenco de Ardila, Espelé, etc. O Estalón de portero, ¿no? Estalón era el portero. Sí, Estalón era el portero que pretendía que el gol final de la victoria lo metiera Estalón. Y hubo que explicarle. Vamos a ver, muchachos. Pero, ¿cómo va a ser que el portero meta el gol en el año 40? Tío, que tú luego ya serás John Spartan, Rocky y demás, déjate de historia. No deja de ser un mensaje antibélico muy duro, muy duro. Evasión o victoria, pero es una comedia... No sé si es una comedia, pero una película para todos los públicos, a lo que vamos. Pero tú decías lo de la chaqueta metálica, más antibélico que eso, con el cazador, no hay nada, estamos de acuerdo. Stanley Kubrick, pero es muy difícil de ver. Sí, claro. Es muy dura de ver. Sí, claro, por supuesto. Quiero decir que es un gero ampliamente peculiar. Es que, por ejemplo, en las chaquetas metálicas estamos hablando de que es la primera parte, que es la parte de lo que es el entrenamiento, de cómo puede llegar a estar deszumbado el ejército americano. Es que hay un relato sobre cómo... que es una ficción como tal. Están así deszumbados realmente, ¿vale? Y luego la segunda parte que es ya la guerra pura y dura, ¿vale? Cuando se van a Vietnam, ¿vale? En el que tienen la coña de que se lo tomaban a coña. Tenían barbacoas allí en mitad de la selva, mientras a dos kilómetros se estaban pegando tiros. Es una visión... Y matándoselo uno al otro. La ironía ya roza ahí la perversión. Sí, sí, sí. Kubrick te quiere... Es verdad que, aparte, a cosas hechas, hechas. O sea, son dos capítulos. O sea, dos partes, pero de verdad fundido a negro. O sea, descubre y de... Os explico cómo lo entrenan y ahora os explico cómo lo sueltan ahí de hecho bicarbonato. ¿Has dicho esta chaqueta metálica? Sí. Quiero decir, de todo esto que tenemos aquí, porque esta lista, familia, no es como la que hicimos, por ejemplo, de Selva Washington y M.D.B. Esta es una lista que ha hecho Jorge. Entiendo que con tu gusto personal, las películas que más te gustan del género. Sí. De todo lo que hay aquí, dime las tres que más te gustan o las tres que tú deseas a todo el mundo. Oye, mira, si queréis iniciar en el género bélico, ver esta, esta y esta. Mira, a mí para el género bélico... Para el niño que está de vacación en este momento con 15, 16 años, no he visto nada de cine bélico. Ve estas tres. Por Dios, la lista de Schindler, para empezar, la lista de Schindler, porque además es una película que a mí me chocó mucho. Yo la vi en el cine. Es la mejor película de Spielberg. Para mí sí. Para mí sí. Vale, entonces es una película en la que tú sales del cine y sales con amigos, con la pareja, con quien sea. ¿Sales solo? Y sales siempre comentando, pues mira lo que ha hecho este, mira Kevin Spacey lo que ha hecho en la película. Un momentazo este. Un momentazo este. Y hostia, yo me acuerdo de salir del cine y conmigo salir, y que estaba la sala llena, era la película de Spielberg, todos en silencio, todos con la cabeza agachada, de haber dicho, hostia, es que esto pasó de verdad. Claro. Hace 40 años simplemente. Sí, claro. O 50 años. O 50 años. Da igual, aunque haga 100, pero que es que eso fue ayer. Esto ha pasado realmente, es que esto, yo conozco a gente que realmente piensa que esto fue bueno, que es que el nazismo era bueno. Sí, gente que a día de hoy sigue defendiendo esa postura. Exactamente. O sea, es duro eso. Esa tristeza, esa película, es una película para mí triste porque refleja muy bien los horrores de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue el nazismo, de lo que fue el holocausto. Ese miedo, o sea, realmente tiemblas con las mujeres que están a punto de ser gaseadas. Y de repente ese llanto de alivio de que lo que están es duchándola. Uf, es que... Una película sin artificio. Una película, quiero decir, que no busquen las explosiones, los tiros, los helicópteros de otras. No, 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 o sea, y es realmente... Es como era otra, voy a utilizar el nombre de otra película que creo que era Miser Pfeiffer, íntimo y personal. Esta película es íntima y personal y probablemente la mejor de Spielberg. Vale, dale a otra. Tengo que elegir otra, Platón. Platón, mira, yo de toda la lista, de toda esta lista, no sé si es la que más me gusta, pero si no se acerca muchísimo. Platón, o sea, esa manera de relatar la guerra de Vietnam. De Oliver Stone. De Oliver Stone, además, Oliver Stone estamos hablando que... Él fue a la guerra de Vietnam, de hecho vino muy tocado, adicto a la heroína, a la heroína o la cocaína. A ambas cosas. O sea, vino adicto y él escribió el guión desde su experiencia personal, ¿vale? De hecho, yo creo que en la película Tom Berenguer es él. Exactamente. Yo creo que el personaje, no la he reconocido nunca, pero ese gilipollas máximo que hay que decirlo así, que es Tom Berenguer en la película, es él. Una peli muy dura y para mí una de las muertes, una de las escenas de muerte en la guerra, más brutal es cuando matan a Willem Dafoe. Y más bonita. Sí, sí, y más épica. Con esa música, con esa... Cámara lenta, con esa tristezza, esa impotencia que tiene Willem Dafoe cuando levanta el cartel de la película. El cartel de la película es la muerte de Willem Dafoe. En el año 87 que hizo que todos éramos niños y que en aquellos tiempos todos quisiéramos llevar las jodidas chapas del ejército americano. Y el cortado, o sea, la camiseta sin manga, o sea, que la camisa... Iban todos los soldados que habíamos visto en el cine muy bien arreglados. Estos eran soldados sucios. O sea, la cara sucia del Vietnam que de Oliver Stone, efectivamente, como tú tienes bien apuntado aquí, esa trilogía que hizo sobre el Vietnam, nació el 4 de julio. Y el cielo de la tierra, bueno, con Tommy Lee y John, quizás sea la menor, es la menor, pero desde la experiencia propia te cuenta eso y te cuenta el lado crudo, te cuenta el momento ese de la lata de cerveza en la cabeza, cómo se ríen de Charlie Sin, Es que además es una crítica total a lo que fue el gobierno americano durante la guerra, porque es que además, igual que la Segunda Guerra Mundial, si es que parecía que no iba con ellos, ellos en Estados Unidos estaban haciendo picnic. Ellos siempre van a ganar. Ellos no se dieron cuenta de lo que realmente era... Ellos no saben lo que es realmente una guerra, de lo que es la violencia, de lo que es el terrorismo de los americanos, hasta que no perdieron las Torres Gemelas en el 2001. Sí, señor. Y esto es 14 años antes de esta película. La última, que se nos va al tiempo, George, como siempre, una última que quieras decir. ¿Esta tienen que verla? Pues si tengo que elegir otra de las que he dicho, seguramente serían 12 del Patíbulo. 12 del Patíbulo. O, sí, porque es una comedia, se lo toman a risa, pero si tengo que elegir además que mezcle la comedia, que no le he metido en la lista, porque no es cine bélico, bélico, aunque es la película más bélica y más antivélicista, la del italiano, lo diré, qué bello, la vida... La vida es bella, Roberto Benigni. Roberto Benigni. Bueno, la vida es bella. Te dan ganas de llorar y de reír al mismo tiempo y además a la misma intensidad. El papel de Roberto Benigni ahí, cómo le disfraza la vida a su hijo para que no sepa... Para que no vea los horrores de la guerra. O sea, le estás poniendo los pelos de punta nada más que en el final... Los horrores de la guerra y de que ha perdido... Bueno, o sea... Y de hecho que al final... Sí, ven, la vida es bella, como está diciendo Jorge. Empezad por ahí si queráis y a partir de ahí ya no vais a llorar más. Veáis a cruzadistas de Silas. No sé qué te hace llorar más. Son dos películas que yo creo que... Recomendaría que todo el mundo las viera una y otra vez, pero que yo no soy capaz de ponerme toda la semana lista de Silas, a lo que voy. Porque sé que lo voy a pasar mal otra vez. Y la vida es bella, te lo pasas peor porque ese humor consecuente sabes que no es real... O sea, bueno, maravilloso. Yo que se nos va el tiempo voy a decir que para mí Apocalipsis Now es un relato de la guerra brutal por todo lo que conllevó el rodaje, por todo lo que era Marlon Brando en aquel momento, no solamente El Padrino. Pero por supuesto yo me quedo con Platón, como ha dicho él, y yo me quedo con La Chaqueta Metálica, que me parece una película imprescindible. Stanley Kubrick siempre imprescindible, con un Vicente D'Onofrio y Máximo Dain, que no van a estar jamás. ¿Jamás? Bueno, don George, Summer Edition número 7, cine bélico que te fascina, que te gusta. Mil gracias como siempre por estar a mi lado. Mil de nada. Bonito verano. Bonito verano. Familia, vayan al cine, vean cine bélico, vean en casa lo que les apetezca, pero por supuesto ya saben, nunca llueve eternamente. Chao, chao. 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 Chao.